Aquí, estamos preparando la avena agria para los pollos. Esta es para, únicamente para la pollada. Y como ven todavía no se hincha la avena. Ya cuando pasan dos, tres días está bien hinchada. Bueno, esto es lo que nosotros le metemos para los compañeros que nos han estado preguntando cómo se prepara, ¿no? Aquí la preparamos nosotros así. Este es un sobre de electrolitos. ¿Sí? Con vitaminas y acidificantes. Es el Vitatern. Aquí es mucho porque tengo muchísimos animalitos donde voy a repartir. Es un bulto de avena y se llena de agua. Y me dura más o menos tres, cuatro días. ¿Sí? Aquí le vamos a meter probióticos para hacer un cóctel de enzimas digestivas que de por sí la avena con la fermentación produce bastante, sí, le adicionamos probióticos, minerales, y grit. Y en este caso, bueno, vamos a meter medio litro por la cantidad. Ustedes deben de sacar, yo creo que la mayoría va a ser media cubetita o por ahí. La avena les debe de durar un promedio de... Este es multivitamínico, DVL. Es medio litro para 200 de avena. Para 200... Se hace el tambo, se hincha y se hace completo, ¿no? Entonces, si es una cubeta, únicamente 20 mililitros. Y le vamos a poner twin. Así que hay que revolverlo un poco siempre antes de utilizarlo. Sí, es un energético muy fuerte. Les ayuda bastante porque los pone muy activos. Bueno, aquí le puso agua para sacar lo último del producto y que no se quede nada, no desperdiciar. ¿No? Entonces aquí le adicionamos. Medio litro, le digo, más o menos deben de calcularle. Sí, para 20 kilos, pues un mililitro, un mililitro, un gramo de vitaterm y un poquito de probióticos con minerales. ¿Qué es el de la revolución? Probióticos con minerales. Y este es un coctel de enzimas digestivas. Les ayuda... Primero, contiene bastante fibra a la avena. Y segundo, les ayuda... Están limpiando el botecito con un poquito de agua para que se vaya toda la vitamina. Les ayuda bastante en el crecimiento, en el desarrollo. Inmediatamente, pues las caras se ponen rojas de los animalitos. Esto, cuando hacen la avena así, al segundo día ya la pueden empezar a usar. Y les puede durar hasta una semana. A mí no me dura una semana por la cantidad de animalitos, les repito, pero les puede durar a ustedes lo que hagan una semana sin ningún problema. ¿Sí? ¿Para qué se meten los acidificantes? Aquí es para limpiar el tracto intestinal. Tenemos muchos beneficios, son múltiples. ¿Sí? Cambia el pH intestinal, metemos fibra, metemos probióticos, minerales, enzimas digestivas. O sea, todo un proceso para ayudar a limpiar a los animalitos. Y les encanta... Ahorita acabo de tirar lo que quedaba del tambo. Unos pollitos que tengo aquí. Que se lo comen bastante bien y la avena ya está hinchada. Inmediatamente que usted empieza a dar avena, a los 15, 20 días, nota el cambio en la salud de los animales, los cuerpos más compactos y las caras rojas. Eso es importante. Nosotros nos basamos mucho en los cuerpos y en las caras. A esta edad no tanto en la pluma. Pero sí, en que los cuerpos sean redondos, sean compactos, las caras estén rojas y estén llenos, acordes a su desarrollo genético y el tiempo que tienen de vida. Esos animalitos son dos meses, tres semanas. Dos meses con tres semanas. ¿Sí? ¿El jueves ya cumplen los tres meses? Sí, el jueves ya van para tres meses. Esta es la fórmula que me pidieron.